Un joven que falleció en un tiroteo con la policía de investigaciones, ahora tenía 18 años, tenía 16, digamos que un confuso incidente porque esa es la información de último minuto, estamos revisando imágenes que nos están llegando, un joven gitano fue baleado por personal de la PDI. Daniela Muñoz, digo que es confuso porque la edad que tenía finalmente, ¿alguien la sabe? Así es, muy buenos días Nacho, tal como tú lo dices, un hecho que es bastante confuso y que hay que aclarar de inmediato que obviamente Carabineros tomó este procedimiento y está tratando de diluciar lo que pasó. Lo que sí se sabe con certeza es que un joven de al parecer 16 años murió baleado por la policía de investigaciones. Acá hay que aclarar que hay dos versiones distintas que se contraponen, por un lado está la policía de investigaciones quien habló luego del hecho que ocurrió ayer a eso de las 11 de la noche y también la familia. ¿Qué dice la PDI por un lado? Bueno, todo ocurre en la comuna de La Cisterna donde estamos ubicados a continuación y primero dice que se estaban realizando un procedimiento de supuestamente un portonazo. Estaban PDI realizando este tipo de procedimiento de portonazo donde estaban en controlando supuestamente un vehículo. Todo esto le ocurre a un chico de 16 años que es primo de Perla Illich, que nosotros la conocemos porque ha participado también en otros canales de televisión. Y finalmente lo que ocurre es que PDI, claro, PDI estaba realizando un procedimiento que no tiene que ver nada con esta muerte. Cuando de repente entra un auto, Toyota Iris, celeste, que es justamente el que se ve en las imágenes y PDI hace que este vehículo, que la persona que está conduciendo este vehículo se detenga. Supuestamente le hace ese signo de que se detenga, que lo quieren controlar y finalmente este joven, según dice la PDI, hace marcha atrás para evitar poder ser controlado por ellos. Y es ahí cuando supuestamente la PDI dice que este joven había mostrado un arma de fuego. Justamente por legítima defensa, PDI comienza a disparar y habría efectuado alrededor de 5 o 6 disparos. Ahora, todo lo que yo les estoy contando es la versión que entregó Policía de Investigaciones. Sin embargo, la familia de este joven, donde está también Perla, que nosotros la conocemos, dicen que esto no es así, que simplemente el niño había salido de su casa como lo hace todos los días, que incluso podría haber ido a comprar algo al servicio centro. Y finalmente la PDI le aparece y tú me explicabas, Emilio, que es primo del chico fallecido, me decías que él nunca tuvo un arma de fuego y que incluso la PDI no tenía nada que lo representara como Policía de Investigaciones. Muy buenos días. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bueno, en realidad partiendo por algo, nosotros, gitanos, como entre la juventud y todo, es normal sacar el auto, pasearnos por las plazas, dar vueltas, reiterar, a veces vemos a otro chico dando vueltas, nos detuvimos y bueno, nos detenemos y esas cosas son como... Y de toda la comunidad junta. En general, claro, es como la socialización que hay entre los gitanos. Pero, ¿qué pasó en particular acá? Salió este chico 10 y media de la noche y al parecer se asustó cuando ve a los policías. Estaba como a la 11 y bueno, había un control, no sé, estaba PDI ahí y él dobló por una calle y PDI cometió el error de no presentarse como policía. ¿Estaban con su chaqueta? ¿Estaba el vehículo de la PDI? Estaban vestidos como civiles y el auto ni siquiera con las luces, con las palizas prendidas. Y se baja una persona con una pistola en la mano, o sea, apuntándole a él. Y bueno, como cualquier persona, a mí se me baja un niño y con un arma ahí me asustó. Él trató de zafarse, así como de escapar. ¿Hace marcha atrás? Hace marcha atrás, incluso lo que vimos en un video, sale marcha atrás, dobla, tirando la cola para otro lado, así como para escapar. Arrancar. De la persona que lo intimidaba, literalmente. Y ahí el policía percuta cinco disparos hacia el parabrisa trasero. Lo cual no sé si ya lo habían impactado, no sé. ¿Tú crees que él se asustó porque no tenía licencia de conducir? Tú dices que tenía 16 años de joven. Sí, sí, tenía alrededor de 16, 17. Pero no creo que se haya asustado por la licencia, porque en general, bueno, somos personas, gracias a Dios, cómodamente, económicamente bien, digamos. No tanto, pero cómodos, sí. Y no, en general, nos detiene carabineros y paramos, porque aceptamos quizás el parte. ¿Siempre siguen esa instrucción? Siempre, claro, siempre no, tampoco no, en la familia nosotros nadie se ha criado con la intuición de tener un arma o de estar metido en problemas, nada. Emilio, ¿por qué tú dices tan enfáticamente que aquí hubo un error de la policía de investigación? Porque no se presentaron como policía, se presentaron como delincuentes, porque se bajaron apuntándole con el arma sin siquiera sacar la placa al exterior, o sea, sin siquiera presentar una placa, la cual uno como que relaja verle la placa y un arma a alguien y no un arma, no más. O sea, yo veo quizás a un diputado importante o a alguien y mientras me apunte con un arma, obviamente voy a sentirme intimidado y actuar de una manera más agresiva. Aclarar de que, acompáñenme por acá, esta comunidad de Gitana es bastante grande, estamos hablando de que viven en casas que están muy cerca, que es muy común que salgan. Incluso, Perla Illich, tú me comentabas, es prima de este chico fallecido y quiero contarles a ustedes que ella ayer habló en la noche, una vez que ocurrió esto, estamos hablando a eso de las 11 de la noche, donde se refirió y también entregó algunas de sus condolencias por la muerte de Brian. Vamos a escucharlo a continuación. Es un niño lleno de vida que su familia, destruyeron una familia, destruyeron una mamá. Hay video incluso, hay un video donde sale una persecución, porque era un niño que se asustó. O sea, en ningún momento lo pararon para pedirle su carne de identidad, para pedirle nada, o sea, empezaron a perseguirlo, se asustó y dispararon. Claro, es bastante impactante todo lo que ha ocurrido durante el último tiempo, me refiero en los últimos minutos. Ustedes como familia, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con más familiares que obviamente ahora no quieren aparecer y hablan en representación Emilio, pero me imagino que ustedes están bastante dolidos porque ustedes lo que exigen finalmente es que venga PDI y pueda aclarar el hecho según lo que ustedes manifiestan. Claro, fue un asesinato por querer de ellos, o sea, fue como un abuso del poder que a ellos le dan, del arma que le otorgan, la usaron en alguien que no debía. O sea, aparte de los hechos que ellos dicen de la intimidación del arma, nosotros nunca nadie en nuestra familia, incluso podemos darle a los mismos de la PDI, que si me están viendo yo me ofrezco a que nos revisen todas las casas para que vean si encuentren un arma o algo que pueda herir a alguien aparte del cuchillo que está en la cocina. Importante aclarar que hasta el momento, claro, no llevaba armas, pero importante aclarar que hasta el momento nosotros tenemos un video, un video donde se puede ver este Toyota gris y que entiendo Cristian Guerrero lo puede explicar de manera más detallada, porque es importante aclarar de que hasta ahora está esa evidencia. La familia me decía, nosotros queremos ir a la empresa que está un poco más allá, que hay más cámaras y que finalmente podrían dar cuenta de qué fue lo que ocurrió. Vamos a verlo ahí en el estudio. Daniela, mira, acá aparece el auto que se está echando marcha atrás ahora y aparece este otro, el que está como va persiguiendo al auto. Le vamos a pedir también, nos vamos a acercar a Cristian Guerrero. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Y nos cuentes el detalle de este video, porque como que retrocede el auto, el otro lo persigue. Sí, hasta el momento tenemos esta como única prueba y evidencia de lo que ocurrió en la comuna de La Cisterna con el crimen, o en este caso estamos hablando, o es un homicidio o es finalmente legítima defensa de parte de la policía de investigaciones. Vamos a iniciar el video, ¿cómo parte esta historia con estos círculos de color rojo? Porque en este caso, me voy a cruzar, estaba el vehículo donde iba este joven gitano. Él iba manejando. Él iba manejando. Círculo rojo, él empieza a retroceder porque por este sector aparece el funcionario de la policía de investigaciones con el arma de fuego y comienza a efectuarse esta balacera. No hay chaqueta PDI, no hay identificación. No habría aparentemente, como muestra la imagen, ojo, esta es una versión que está extraoficial todavía, no habría chaqueta identificatoria. Pero, ¿qué es lo que dice la policía de investigaciones? En este caso, el PDI dice, sacamos el arma de fuego porque este joven que iba en el vehículo también utilizó y apuntó su arma de fuego aparentemente a los funcionarios de la policía de investigaciones y por eso se efectúa frente a la legítima defensa de la PDI el disparo que finalmente causa la muerte. Versión que hasta ahí la familia niega porque dicen que no llevaba un arma y en la PDI dicen que efectivamente los apuntó con un arma. De hecho, ¿por qué este auto con este joven fallecido retrocede? Es porque según la versión familiar, él se asusta frente a este control policial o frente a la posibilidad que haya estado a punto de ser asaltado. Por lo tanto, él retrocede y ahí es donde ellos dicen el PDI disparó inmediatamente. Yo tengo que ocupar el sentido común, Mari y Cristian, acá para hablar de este video porque si uno dice que este joven venía lento por acá y él supuestamente, como dice la PDI, hubiese tenido el arma, les dispara y no se trata de arrancar. Entonces, la intención de ocupar el arma no existía. El tema está en que si yo voy en un auto y veo a una persona que me está apuntando sin chaqueta de PDI, apuntándome a mí, sin identificación, la reacción que yo puedo tener es bien distinta a que si lo veo con su chaqueta. Volvamos al inicio del video porque todo esto ocurre, por favor, señor director, aquí. Deténgame, por favor, la imagen. En este sector estaba la policía de investigaciones realizando un peritaje a un vehículo que aparentemente había sido robado bajo la técnica del portonazo. Sin chaqueta de PDI. No lo tenemos claro, esta es la única imagen que hay, hay versiones encontradas, pero en este caso, acá se habrían encontrado estos funcionarios realizando esta fiscalización. Cuando de repente aparece este vehículo. ¿Fiscalización de qué? De un vehículo que había sido robado bajo la modalidad del portonazo. Démosle aquí un punto a la PDI. Ven que va manejando un joven menor de edad, porque estamos hablando de alguien de 16 años. La PDI dice que tiene edición. No se ve tan lejos tampoco. No se ve, se ve un chofer nomás. ¿Pero qué es lo que pasa, María Lu? Perfecto. Cuando está la PDI realizando este control y esta fiscalización por este vehículo que habría sido robado bajo la modalidad del portonazo, aparece por esta esquina, por esta intersección, este vehículo. Lento. Lento. Por lo tanto, ellos quieren aparentemente realizar un control de identidad a este joven. Pero al momento de retroceder, aquí se producen las dos versiones. Por un lado, el policía de investigaciones, cuando está retrocediendo este vehículo, la versión dice, nos apuntaron con un arma y por lo tanto el funcionario, dentro de la legítima defensa y también lo autoriza así la ley, utiliza su arma de servicio para repeler o defenderse frente a una situación que podría poner en riesgo su integridad y su vida. Ya, y con esta imagen que estamos viendo acá, no hay ninguna otra imagen que muestre que este joven alguna vez sacara un arma o apuntara o disparara. Hasta el momento no hay otra imagen, pero Daniela Muñoz está en el sitio del suceso porque el OS-9 de Carabineros se está indagando. Y obviamente la búsqueda de imágenes, Daniela Muñoz, la imagen de otras cámaras de seguridad van a ser fundamentales para saber, uno, apuntó o no este joven con un arma de fuego o dos usaban seguridad de identificación. Y Daniela, si había más vecinos que tenían cámaras, cuéntanos Daniela, tú estás con el primo de este joven. Claro, justamente Emilio lo comentaba aquí fuera de cámara, de que ustedes lo que quieren conseguir ahora son más imágenes. Ustedes saben que hay empresas que tienen, ¿cómo es eso? Bueno, cerca había una automotriz que es grande, como una empresa grande y queremos acudir al sistema de cámara, de video que tienen ellos para ver porque sale como que según la gente que estuvo por ahí y todo, como que cuando él se bajó lo siguieron, siguieron percutándole disparos, claro, como para rematarlo o algo así. Tú me decías que al final, según la versión que ustedes entregan, la bala no le llega cuando él estaba adentro del auto, sino que él alcanza a bajarse, que también es un punto importante. Bueno, antes de que llegue carabinero y todo, notamos que habían casquillos botados en el suelo y si habían casquillos botados en el suelo, obviamente eran porque se percutaron ahí y no con el auto andando, si no estuviesen en otro lado, podemos suponer. Para aclarar ahí una duda importante, ¿cuántos años tenía el chico, Brian? Yo, bueno, es mi primo y todos, no compartimos mucho y todos siempre, bueno, siempre nos veíamos de por vida y todo, pero rodeaba entre los 17 o 16, creo, rodeaba. Claro, porque hay ahí una diferencia, claro, de que dicen que uno tenía 16, ustedes dicen que tenía 16, 17, mientras que la PID dice que ya es mayor de edad. Claro, pero yo opino que no es un paso, bueno, es un paso, claro, importante que sea, que tenga la mayoría de edad, pero opino más que es un abuso de poder de investigación en realidad, porque tendrían que hacer mejor su trabajo, revisar a alguien, porque yo veo una camioneta en la mañana y veo otra en la noche, casi la misma, y no es la misma en realidad, entonces tendrían que hacer mejor su trabajo verificando si en realidad es ese y que no maten al niño que está manejando junto con los cuatro ladrones que estaban en un auto similar en otro asalto, o sea, es como un... Justamente lo que ustedes quieren como familia es que se pueda dilucidar finalmente qué fue lo que ocurrió, porque claro, un chico que al parecer solamente fue al servicio a comprar algo de rutina como lo hacía todos los días, finalmente, claro, termina con este fatal suceso que hay que decirlo, es confuso y todavía no se ha podido esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió el día de ayer. Daniel, en lo legal y en la defensa, primero le mandamos las condolencias a la familia, si tenía 15, 18, es algo que se tiene que esclarecer ahora durante la mañana, pero en lo humano tiene que esclarecer por qué se realiza este procedimiento y por qué termina con un joven muerto, si eso es lo que hay que aclarar. Daniela, muchas gracias, le reitero las condolencias a la familia.